Buenas noches, Pelayo. Buenas noches, Emilia. Adelante. Me imaginaba que podría encontrarle aquí. Pues sí, me quedaba aquí a escribir en el bar, porque en casa hay un follón de padre y señor mío, y no conseguía concentrarme. Ya. Entonces, a lo mejor, no llego en un buen momento. Verla a usted siempre es un buen momento, Emilia. Gracias. Pero, Pelayo, quería pedirle que me acompañara a dar un paseo, porque necesito hablar a solas con usted. No hace falta. A estas horas ya no suele venir nadie, así que estamos solos. Bueno, pues entonces nos podemos ahorrar el paseo, pero no la conversación. Me arruinó que voy a necesitar tomar algo fuerte, por lo que le estoy escuchando. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Gracias. Mira, Pelayo. Esta tarde, curiosamente, he tomado conciencia de que mi enfermedad avanza inexorablemente. Me he encontrado con Sofía en la plaza y... no he podido responder coherentemente a... a unas preguntas. A ver, no le dé tanta importancia. Despistes los tenemos todos, mujer. No, no, pero es que... lo mío no es un despiste, Pelayo. Es un tumor cerebral. No me queda mucho tiempo, Pelayo. De verdad, escúchame, por favor. Ahora que todavía puedo pensar, he tomado una decisión. ¿Y qué decisión es esa? ¿Recruirse en una clínica para que la cuide? No, no, no. Eso no sería una solución para mí. No quiero ir apagándome lentamente como una vela y llegar al punto de... no saber quién soy. Quiero morir dignamente, Pelayo. antes he ayudado a otras personas a hacer este tránsito y ahora me toca a mí. Pero, Pelayo, no puedo hacerlo sola. Por eso he venido a verle. ¿Y qué me está pidiendo usted? Que me ayude a morir, Pelayo. Por favor, por favor, por favor. Pero bueno, padre, ¿qué hace aquí a estas horas? Hola, doña Emilia. Hola. No estará pensado en quedarse aquí a dormir, ¿verdad? Y seguir escribiendo y esas cosas, ¿no, doña Emilia? ¿Qué haces usted aquí? Que he venido a visitar al autor y a ver cómo avanza con su novela. Bueno, pues a ver si le inspira un poco más que esas musas de las que habla porque si no, no le cunde. Lo intentaré. Bueno, Pelayo, seguiremos hablando de su novela. Sí, Emilia. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, doña Emilia. ¿Qué pasa, padre? ¡Madre! Nada, 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 Marcelino, nada. Que necesito descansar, hijo, para ver si se me aclaran las ideas. Ya. Pues venga, vamos para casa a recoger todo y nos vamos prontito. Venga. ¡Ah! ¡Ah!